La, 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 la Si no te quedas, te quedas, si no te quedas, te va Y esto es para que no digas ven, ven, caridad Si no te quedas, te quedas, si no te quedas, te va Y esto es para que no digas un ven, ven, caridad Te lo paro del roste, quisiera que el piso fue Que le haces la crua el agua para poderla beber Si no te quedas, te quedas, si no te quedas, te va Y esto es para que no digas un ven, ven, caridad Te vestiste de amarillo pa' que no te conociera y amarillo es lo que luce verde, nace donde quiera. Te queda, te queda, si no te queda, te va y esto es para que no digas de un bebé en caridad. Quien quiera cantar conmigo tiene que beber mi sangre porque tengo lengua de hacha y una garganta de alambre. No te queda, te queda, si no te queda, te va y esto es para que no digas de un bebé en caridad. Cuando yo he hecho cantar hago lo que me da ganas, de mi pecho hago un alto rey de mi voz una campana. Te queda, te queda, si no te queda, te va y esto es para que no digas de un bebé en caridad. Y a ti si me gusta a mi, como no me va a gustar, que me toquen los tambores para cantarle a San Juan. Te queda, te queda, si no te queda, te va y esto es para que no digas de un bebé en caridad. Prepárate espumaquero, prepárate espumaquero porque los voy a trancar para que suenen estos cueros. Te queda, te queda, si no te queda, te va y esto es para que no digas de un bebé en caridad. Ven, ven, pero ven, caridad Ven, ven, pero ven, ven a bailar Ay, caridad, pa' que lo bote Bueno, los tambores del Congo de Veroes De Veroes y de San Felipe De Albarico, tambores de Albarico El grupo musical que conforman Norelis, Franklin, Norelis Ordoñez Franklin Castillo, Eduardo Castillo Jorge Arteaga, que están allá en los tambores Wilde Ordoñez, el de Los Palitos ¿Dónde están los palitos? Allá también, el de Los Palitos Chiquiticos allá Gabriel Ordoñez en el Kumaco Y la danza Gengemil Los dos jovencitos que van a bailar ahora con el San Juan Bueno, en esta plataforma gastronómica Con auyama de Veroes Aguacate de Albarico Naranja Montero de Nirgua Plátano de acá de la zona Y tilapia de acá de la marrón ¿Qué más tenemos aquí? Este queso sí lo trajeron de portuguesa Este queso de cabra Dulce de lechosa Mira esta lechosa que espectacular Mira esta lechosa que finita Y que con hormiguita y todo Pues bien sabrosa Bueno, yo quisiera que Doña María Doña María Nieves Lorenzo Doña María Nieves Lorenzo Madre de Danielito Nos dijera unas palabras ahí Cómo se siente con este hermoso proyecto Que están llevando adelante los muchachos Bueno, buenos días Y muy agradecidas a todos por estar acá Yo le doy gracias a Dios Primero por todo esto Y segundo Me siento muy orgullosa de mis hijos Y de mi familia Por este gran proyecto que están haciendo Este, espero que todo siga adelante Que sigamos trabajando unidos Para formar una gran Venezuela Y una gran patria Muy bien, un aplauso para Doña María Bueno, Don Ramón Usted no se puede quedar tranqui tampoco Aquí Don Ramón es el padre de estos muchachos Que en estas dos hectáreas En estas dos hectáreas Van a producir 580 toneladas de tilapia Ahorita tienen la capacidad instalada Para 240 Allá tienen unos tanques Yo no sé si podemos ponchar con la camarita El armazón de uno de los tanques Que luego lo van a instalar acá Donde está esta tubería Y así van haciendo por etapas Y allá abajo tienen otros segmentos Para ir sembrando Don Ramón ¿Cómo ve usted ese futuro Ese proyecto tan hermoso? Bueno, buenos días Ante todo Bueno, el futuro es grande Es promisor Así es Eso lo esperamos todos Y continúen muchachos Con el apoyo de nosotros Aunque sea el apoyo moral Siempre Estaremos muy orgullosos de ustedes Y con unos chancletazos Cuando se porten mal también Por supuesto Yo creo que esa reflexión Que hizo el gobernador Julio León Heredia Ante las dificultades Las grandes oportunidades Aquí estos muchachos En estas dos hectáreas Lo están demostrando Y antes de pasarle la palabra Ya a la comandante En jefe de la cocina Yadira Hernández Que está preparando Una tilapia A la yaracuyana A la albarico Antes de Yadira Yo quisiera que María José Perdomo Que está aquí Pelándole luego A la tilapia Nos diera el reporte Don Ramón Permítame el micrófono Aquí para que María José Nos dé el reporte De cómo va la YMAS La gran misión Abastecimiento Soberano En el tema de la cosecha ¿Cómo ve esa cosecha María José? Con los grandes números Sí ministro El resumen En el marco De la gran misión Abastecimiento Soberano En la ruta De la cosecha Tenemos que Se han arrimado A nivel nacional 349.589 toneladas métricas De cereales Eso equivale En cuanto a maíz amarillo 179.340 toneladas métricas Maíz blanco 63.042 toneladas métricas Para un total De 242.742 toneladas métricas De maíz Vamos a corregir aquí Que nos pasó De maíz 402 602 402 de maíz blanco De maíz blanco Para un total De 242.742 toneladas métricas De maíz En cuanto a arroz Tenemos 106.797 toneladas arrimadas Y sorgo 50 toneladas arrimadas Esto también tenemos que resaltar Los estados productores Que tenemos En el país Como portuguesa Con mayor número Con mayor número Que en este caso Es el estado portuguesa Con 282.307 toneladas De cereales En Huarico En Huarico tenemos 46.208 toneladas métricas En el estado Yaracuy Hasta los momentos Hasta hace unos minutos Que hicimos El balance El balance Tenemos acoplado 4.000 Acopiado 4.319 toneladas métricas De cereales Y 2.000 toneladas Julio Que están en la gandola Esperando Esperando Para entrar Asilo Y luego para la planta La planta procesadora Así mismo Ministro Tenemos que resaltar Lo que hemos entregado A través del INTI Que son las titularidades De tierra Acá en Yaracuy Aquí en Yaracuy Que han sido 866 instrumentos agrarios Para un total De 900.731 hectáreas Que esto equivale En cuanto a No, perdón Ministro En cuanto a La superficie del INTI Entregada Son 5.687 hectáreas Y en total Para hablar Del tema Finanzamiento A nivel nacional Hemos entregado Por el Banco Agrícola De Venezuela 3.007 créditos Esto es En 93.731 hectáreas Para un total De financiamiento De 32.900 32.000 millones 32.000 millones 945 millones 168 millones 168.000 Bolívares Fuerte 32.000 Vamos a corregirlo aquí María José 32.945 millones 32.945 millones Ese es el monto total El Banco Agrícola Está ubicado ahorita Como de sexto lugar En la entrega De crédito Vámonos para que Yadira Doña Yadira Cuénteme Que le echamos A esta tilapia Además de dientes Y cuchillos Le eché Pimentón Ajícito dulce Yo te tengo Aquí el micrófono Ajá Pimentón Ajícito dulce Y orégano No Esto que Este cilantro Y laurent No Es el cilantro Para adornar Ah Para adornar Ajá Y tostón Y tostón Claro Y queso Y aguacate Ajá Y un poquito De candela Ajá Exacto Ajá Mira cómo está Mira cómo está Esa tilapia Ahí miren Miren cómo estaba A donde está una viva Aquí está Ellas están así La tilapia tiene la ventaja Que usted se la puede comer Así pequeñita Esta es la SP ¿No? La ochio ¿Qué? Oreocromi Oreocromi Es esta que es la rojita La otra es la que La anilótica Es la más grandecita Para fileteado Estaba aquí Ella Primero estaba a muerte La risa ya En el tanquecito Después la trajimos para acá Aquí la agarró Doña Yadira Le echó su Pimentoncito sofrito Primero Sí Le echó su cuchillito Ahí la fileteó Ajá Y la sacó aquí en filetito Exacto Y se fríe también Tiene los dos platos École Y cómo vamos a hacer Le hemos echado dientes a Sí Y este queso Lo trajeron de varina ¿No? Me dijeron No, del vecino Ah, ese queso es del vecino Vamos para acá Mire, mire Mire este plato hermoso Que está acá Bueno, este fue obra De Doña María Ahí que Aquí está Mire este plato Qué bonito Mire La tilapia es Le dicen el mero No es El mero de río El pargo es la cosa El pargo de río El pargo de río Casi le gana al bagre No hay quien le gane al bagre En los peces del río En los pescados del río El bagre El cachamoto y la tilapia Ahora Pimentón Laurel Quesito como de Mano este Julio Quesito fresco Y estos plátanos Son de aquí también Todo esto que está aquí Es hecho en Yaracuy Más de ahí en Yaracuy Bueno, Julio ¿Quién le entra primero A la tilapia? Aquí están los Los invitados Adelante Aquí está Vamos a probar Mario José ahí Que me está metiendo pellizco Pasa Mario José Mario José Venga A ver Vamos a hacer la entrega ¿Dónde está Mario José? Le hacemos entrega A este plato de tilapia Acá Miren Aguacate choqué Que es este que está aquí Aguacate choqué Queso de aquí del vecino Tostones de albarico Limones de la casa de Julio Y tilapia de acá De El cultivar de Don Daniel De Don Daniel Buen provecho Mario José Bueno, que suenen los tambores pues Que suenen los tambores Los tambores de San Juan Que me dice Julio Que ya se hizo El baile Del fogón ¿Qué se llama? El baile en Candela El baile en Candela El once Tuvimos el baile en Candela Con más de 15 mil personas Que nos visitaron Ahí en Sorte Sorte Quiballo Un acto muy hermoso Sobre todo Le decía Mi comandante Haciendo ofrenda La gran cosecha Que estamos teniendo Este año Que esperamos superar Los 100 millones Y que la vamos a tener Sí, yo mediante Si va a ser Apenas estamos En el 5 o 10% La etapa fuerte Comienza la semana que viene Así es Suenen los tambores pues San Juan Bautista Pide un repite De las campanas Que le picaban San Juan Bautista Pide un repite De las campanas Que le picaban Si toca tamborero Como tú le das Le canto a San Juan Le vuelvo a cantar Mira San Juan Bautista Pide un repite De las campanas Que le picaban Y así sí me gusta Y no me va a gustar Cantándole al pueblo También a San Juan Mira San Juan Bautista Pide un repite De las campanas Que le picaban Y así sí me gusta Que le picaban Que le picaban Que le picaban Que le picaban Un pueblo de albarico Donde yo me crié Pueblos como este No volverán a hacer caramba San Juan Bautista Pide un repite De las campanas Que le picaban Tambores del Congo Le viene a cantar Y a Vive TV Quiero saludar Mira San Juan Bautista Pide un repite De las campanas Que le picaban Por aquí me huele a santo Amén 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 Vamos llegando a la iglesia Amén 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 Gloria al Padre Gloria al Hijo Amén Amén Y me hago la cruz En la frente Amén 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 Para librarme Del espanto Amén 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 Gloria al Padre Gloria al Hijo Amén 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 Y ya me voy Ya me despido Amén 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 De tu sala Y corredor Amén 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 Por aquí me huele a santo Amén 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 Por aquí me huele a santo Amén 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 Vamos llegando a la iglesia Amén 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 Suscríbete al niño y activa la campana!